Hola, ¿qué tal amigos de mi huerto casero? El día de hoy y tristemente vamos a descubrir los camotes de mis hermosos jacintos que después de casi tres años pues ya no existen, ahora resulta que ya no existen. Lo seguí regando con regularidad, entonces pues aquí ya terminamos por comprobar la hipótesis que teníamos en donde los jacintos pues realmente pueden vivir entre dos a tres años, miren aquí estuve desenterrando un poco el jacinto, como podrán ver ya el camote está más que seco, ya la raíz pues ni siquiera. No podemos decir que el jacinto esté como en estado putrefacto porque no, no lo está, pero pues sí se secó, esto implica que no tuve cuidado cuando entró la primavera, la verdad es que ha habido unas olas de calor horribles y pues así lo desechamos y ya valió. ¿Qué hago yo con la tierra? Bueno, la tierra como está en perfecto estado y no fue por putrefacción, yo lo que hago es echarle un poquito de agua caliente en esta charolita, espero a que se seque y la podemos reutilizar, no hay ningún problema. Vamos a ver de este lado pues el otro jacinto, de este lado miren aquí tenía ya la hojita seca que en algún momento pues terminó de florecer, de este lado pues se lo quitamos y pues de igual forma, miren seco, si lo aplastamos pues ya no hay nada. Triste, 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 triste realidad eh, podemos escarbar un poquito la tierra como podrán ver, pues sí efectivamente las olas de calor hicieron lo suyo y ya valieron mis hermosos jacintos. Y no saben lo triste que me siento porque los jacintos la verdad es que fueron mis mis plantas favoritas, todavía me quedan eh, si no mal recuerdo los narcisos y eso sí ya por ahí estuve checando esta semana y están muy 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 bonitos eh, los camotitos, entonces pues ni modo, así no, así pasa cuando sucede. Ok, este jacinto como que sí me da buena espina, vamos a sacarlo, a pesar de que se siente también como un poco seco, aquí lo que vamos a hacer, cuando ustedes tengan duda de revisar alguna planta, lo que yo les sugiero es colocarla mejor en la charolita, así no la regamos. Como podrán ver, pues su, su tierra es más que fibra de coco y tierra de monte, recuerden que colocábamos eh, pedazos, bueno, pedazotes de carbón para llevar a cabo una excelente filtración y efectivamente, miren, este lo apretamos y se siente todavía un poquito sólido. Vamos a revisarlo un poquito más a detalle, yo lo que hago es quitarle las hojas pues secas que pudieran llegar a estar, miren, también se encuentra un poquititito seco, al menos en la primer capa. Si se la quitamos, creo que todavía tenemos esperanza de lograr salvarlo, porque lo apretamos y no se siente pues seco como los otros de que se estaban deshaciendo. Entonces, podemos seguirle quitando las capas que tiene alrededor, esto para que acuérdense que el jacinto es como, como un tipo o especie de cebolla, quitamos las capas, igual todos los camotitos eh, realmente todos los camotitos son así, tienen capas y nosotros las vamos quitando para ver si todavía el camotito podría encontrarse en buen estado, como nos vamos a dar cuenta, porque se debe de ver un poquitito blanco. Si nosotros llegamos a encontrar ese poquitito blanco, pues todavía podemos salvarlo, si no, ya, es muy tarde. Ay, déjenme seguirle quitando aquí con cuidado las capas, si, miren, todavía podemos salvarlo. Entonces, esta va a ser la manera en que nosotros nos vamos a dar cuenta de cuando podemos salvar un jacinto, miren, o cualquier camotito. Cuando ustedes den con esta parte blanca, ya mejor no le sigan quitando estas capitas tipo cebolla. Ya lo volvemos a plantar, así como lo teníamos, porque sí tenemos posibilidades de salvarlo. La parte de arriba le quitamos todo lo seco, ajá, y las capas le digo, ya déjenlas, déjenlas así. No sé si han visto en algún video anterior, en donde se ven aquí como muchísimas capas en algunos jacintos, cuando llegué a ir al vivero. Estas capas, pues precisamente es de las veces, pues que se ha seguido salvando el jacinto como por enésima vez al año. Miren, no debería hacerlo, pero para mostrarles, se ve la cebollita intacta. Esto es el camotito, y así es como podemos darnos cuenta cuando podemos salvar algún camotito. Como la tierra está en perfecto estado, lo que voy a hacer es volver a colocar la misma tierra. En mi caso, voy a utilizar la maceta que tenía mi otro jacinto, para no hacer tanto despapá y estar cambiando la tierra de una por otra. Recuerden que el jacinto no lo debemos de plantar a mucha profundidad, porque si nosotros lo plantamos a mucha profundidad, hay más posibilidades de que se nos pudra y pues ya no lo podamos salvar. Ay, qué triste, de verdad, no saben el vacío que siento cada vez que una de mis plantitas se me va. Y sí, sí, esta semana detectamos aquí en el Estado de México que iba a haber olas de calor. Fueron cinco días, hoy ya amaneció medio nubladón, pero la verdad es que sí se me fue por completo y se siente muy feo. Pero bueno, pues ya estaremos buscando jacintos nuevamente. Tengo uno en casa de mi papá, voy a revisarlo y en caso de que todavía siga vivo, les prometo subir este video completísimo ya con el otro jacinto, para que ustedes puedan ver cómo ese sí se mantiene en perfecto estado, porque casualmente cuando he ido de visita lo he regado y hasta donde yo recuerdo, al menos hasta hace dos semanas, el jacinto estaba perfectamente. Entonces, pues me voy a dar una vueltita para poderle subir el video completo y se los pongo a continuación. Bueno, pues lo prometido es deuda. Miren, aquí ya estamos con el jacinto que yo le regalé a mi papá. En algunos videos les comenté que este jacinto es de color blanco totalmente y por eso se lo elegí a él. Me lo volé obviamente de su casa para que ustedes puedan verlo. No, no vamos a necesitar abrir ahora sí que el camotito para que ustedes puedan ver que el vulvo sigue intacto. Miren nada más, por aquí ya se encuentra incluso saliendo la varita floral. Y pues lo único que tenemos que hacer es que al menos este jacinto no se vio perjudicado por la ola de calor que hubo en días anteriores. Entonces, ahorita que por ejemplo ya su tierra ya está seca, lo que tenemos que hacer pues es regar. Hay que recordar que los jacintos se regan así nada más alrededor. No debemos de regar mucho para no perjudicarlos. Y tampoco debemos de regar aquí en el centro para no perjudicarlos, ¿sale? Entonces vamos a seguir haciendo esto. Yo en la parte de abajo le he puesto una servilleta porque como me lo traje de casa de mi papá, pues no quería que si estaba este mojado y se me vinieran cayendo las piedritas o algo por el estilo. Por ejemplo, aquí como podemos ver, pues ya en cualquier momento va a salir su varita floral. Ya les estaré presumiendo este año pues el jacinto de mi papá. Los míos pues ya murieron. Hay que ver cuál fue el que sobrevivió. Y que pues este ya sería el tercer año consecutivo de que nos sale en casa. Espero que les haya gustado el video. Esta prueba fue pues una más para que ustedes puedan ver cómo los jacintos sí sobreviven. Bien, obviamente todo esto, ya una vez que tengamos la varita floral que nos las dé y que le hagamos su limpieza, le vamos a quitar todas estas capitas de cebolla. A mí en lo personal no me gustan. Hay personas que sí se las dejan para que el jacinto siga siendo protegido, por así decirlo, pues en su, digamos en su exterior. Puede mantener un poquito más de calor, el bulbo se mantiene fresco. A mí no me encanta que se vea así, pero ustedes vean, hay jacintos que se ven súper chonchitos, gruesos, gruesos, precisamente porque tienen capa y capa y capa y capa, pues de todos los jacintos que se han dado año con año. Entonces yo al menos prefiero sí quitarle un poquito, pero pues ya iremos poco a poco con el tiempo aprendiendo esta parte de los jacintos. Nuevamente, espero que se suscriban al canal. Por aquí seguimos y con evidencia ustedes pueden ver pues como nuestras plantitas han seguido sobreviviendo. Espero que tengan bonita semana. Gracias.